Hola, buenos días. Hoy es el día de descanso para mí y estoy muy feliz por eso. Quiero cantar una canción para todos. Y también me gustaría decir gracias a mi amigo Chris de México por la colección en mi canción. Esta canción es mía. Vale. Aquí es. Mi querido, tú sabes que oro. Cuánto te amo. Ah, cuánto te amo. Mi querido, tú sabes que oro. Cuánto te amo. Ah, cuánto te amo. Ah, cuánto te amo. Mmm, cuánto te amo. Ah, cuánto te amo. Gracias. Adiós. Cuídate.